... Cantando nos van a oír, así sonaban las paredes del Teatro Tomás y Valiente... ...para recibir al Consejo Local de la Mujer de Fuenlabrada... ...que celebraba su 25 aniversario por todo lo alto. Música, baile, premios, muchos discursos y alguna que otra sorpresa... ...como el mensaje de apoyo del expresidente del Gobierno... ...José Luis Rodríguez Zapatero... ...amenizaron una emotiva gala. Yo siempre digo que Fuenlabrada tiene ojos de mujer... ...primero porque termina en femenino, en este caso la ciudad... ...pero también porque tiene fuentes de derechos y tiene fuentes de libertad... ...y eso es como alcalde de esta ciudad lo que hoy os quería transmitir... ...deciros que nos sigáis acompañando en ese recorrido... ...que aunque se haya avanzado mucho, todavía queda mucho por recorrer... ...que es la plena igualdad de las mujeres y los hombres de esta ciudad. Poder decir Consejo Local de la Mujer de Fuenlabrada... ...es decir participación, es decir fuerza, es decir entrega, es decir coraje... ...y quiero deciros que para mí es un orgullo, un orgullo ser la concejala de igualdad... ...el Ayuntamiento de Fuenlabrada, pero sobre todo ¿sabéis por qué? ...porque me permite ser una más de este maravilloso Consejo Local de la Mujer. ¡Gracias! ¡Una y mi vez de gracias! El colofón final lo puso la cantante Bebe con su concierto en acústico... ...que hizo vibrar al público fuenlabreño. ¡Gracias! Va a volver a hacerlo de nuevo, otra vez... ...mhm... ...ah, ah, 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 ah... ¡Mhm! ¡Mhm!